AM 740 Alta Radio Rolofo Tailade, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Diputado Nacional, Ministra de Peña, Camila García, Carlos Montero, te saludamos en Radio Rebelde. ¿Cómo estás? Muy bien, Carlos. Buen día a todos. ¿Estás de acuerdo con el Congreso? Feliz día a las mujeres. Feliz día para todas las mujeres. ¿Fuiste al Congreso ayer? Sí, 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 estuve en el Congreso Nacional por la provincia. ¿Y qué te pareció el Congreso? No, bastante auspicioso, me parece muy representativo. Solamente dos provincias estuvieron ausentes, Salta y Córdoba, o sea, los congresales de Salta y Córdoba. De Salta hubo congresales que responden a Sergio Leavi, que es diputado nacional, que es el compañero, me parece que va a representar a Unidad Ciudadana en las elecciones. Pero me pareció un Congreso, digamos, como disparador de un proceso de conformación de un frente amplio y opositor, creo que está muy bien. Nada que ver con el Congreso del año pasado, que si bien fue también exitoso, porque fue mucha la cantidad de congresales que asistieron, en ese momento la situación era distinta y no se vislumbraba un desenlace como el que estamos viendo, digamos, del Gobierno Nacional, y tampoco estaban dadas las condiciones para avanzar en el proceso de unidad del campo popular. Pero por ahí, para que existiera este Congreso, fue necesario que existiera el Congreso del año pasado, ¿no? ¿Cómo se fue avanzando? Por supuesto, no, y además es, a mí me parece que lo que están haciendo compañeros Gioja y Gildo y Frank, como máximas autoridades del partido, es muy saludable. Sí, no, la vitalidad interna de un partido, sobre todo como el nuestro, es fundamental, digamos, no solamente para mantener nuestra tropa activa con esperanza, sino fundamentalmente para la democracia. Así que, se le dio un saludo el trabajo que hicieron estos dos compañeros. Y la decisión de crear la Comisión de Acción Política, permitió también ensanchar el espacio donde estaban los dirigentes sindicales, intendentes, gobernadores. Sí, sí, había de todo, hay de todo, y en la Comisión, la CAP, y ayer también en el Congreso, digamos, había de la más variada representatividad, estaba Andáer sentado al lado de Hugo Moyano, digamos, que hoy no, digamos, no transita en un mismo camino, porque hay diferencias entre la CGT que conduce Dar y el espacio de Moyano, pero creo que hay una... Y el de Yasky también. Por supuesto, Hugo Moyano, pero había... bueno, estaba el propio Guillermo Moreno, en el escenario, al lado del Cuervo. Me pareció un buen mensaje... Aupicioso. Sí, auspicioso, digamos, como para arrancar un proceso que creo que deberíamos darle cierta velocidad, porque... ¿Quién deberíamos darle cierta velocidad cuando decís cierta velocidad? ¿Una velocidad es definir quién es la candidata o el candidato presidente? No, 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 no. Velocidad en el sentido de terminar de definir los alcances de un frente. Y lo que ocurre el domingo en Neuquén es una demostración de que es posible armar un espacio común y confrontar con posibilidades inéditas, y que si vos crees en Neuquén, y esta unidad se puede lograr. Sí, bueno, es un ejemplo, Neuquén. Es un ejemplo, pero ayer lo remarcó bien Troja. Ya hay varias provincias donde se está dando eso. Sí, Entre Ríos, San Juan. Está como... exacto, en Río Negro, La Pampa, Entre Ríos, Santa Fe, seguramente va a pasar lo mismo... bueno, San Juan va a pasar lo mismo en Catamarca. Está pasando en Tucumán, parece, también, ¿no? Bueno, ojalá, ojalá. Es muy importante el término electoral de Tucumán. ¿Qué es lo que veo? A ver, en principio, una... digamos, una articulación muy beneficiosa para todos entre el partido justicialista como tal y lo que podríamos denominar kirchnerismo de cada provincia. En Neuquén, esa articulación también se da, pero se agregó el espacio del candidato a gobernador, que es Ramón Río Seco, que viene históricamente del Frente Grande, en todo caso de un partido vecinalista o local de Cutralcó, que es una ciudad, la tercera ciudad de la provincia, o cuarta, pero además una ciudad petrolera, pues eso es tan ridículo, tan ridículo lo que se plantea respecto a que viene a patear el tablero en Vaca Muerta, cuando... el que dice eso, primero es un imbécil, digamos, porque está jugando... habla sin saber. Es decir, un tipo que manejó la principal comarca petrolera de la provincia de Neuquén, que es Cutralcó, digamos, porque hasta Vaca Muerta el petróleo convencional estaba en Cutralcó. Y jamás tuvieron un problema las petroleras, nadie, así que mucho menos cuando va a ser gobernador. Pero decía que Río Seco viene de un partido como el Frente Grande, o, digamos, alejado del peronismo, y me parece que ahí se generó el espacio que deberíamos replicar en todas las provincias, ¿no? Y bueno, ahí están las chances ciertas de ganar para... Ahora vamos a ver este domingo a la nochecita. Vamos a ver, sí, igual me parece que ya es muy importante lo que... Lo que se ha logrado. Lo que estamos siguiendo, sí, me pone muy contento por Darío Martínez, que es mi compañero de bloque, y que sé que hizo mucho para esta unidad. Acuérdense, el 2017... Que se dio mucho para esta unidad, ¿no? Fueron separados. Darío, candidato a diputado nacional, Darío Martínez y Ramón Ríoseco, los dos fueron candidatos a diputado nacional, por distintos espacios. Darío salió tercero ahí, casi en un virtual triple empate con el Movimiento Popular Neuquino, y cambiemos, y Ramón Ríoseco terminó cuarto, no entró, metieron... Darío entró. Pero el tercero y el cuarto sumados le ganaban al primero. Y yo te escuchaba recién ese análisis, que es cierto, digamos, acá no hay sumas aritméticas, pero me parece que vieron claramente cuál era la forma de llegar al triunfo, ¿no? Entonces, me parece que es un ejemplo, Neuquín. Mientras nosotros hacemos eso de este lado, el país ha estallado económicamente, y el Poder Judicial también ha estallado. Digo, parecería que estamos en un nivel de destrucción escandaloso, si vos querés, el mal manejo o la imposibilidad de manejar la economía, y el escándalo de este Poder Judicial. Digo, cada viernes que hablamos con vos sobre, queremos hablar sobre el Poder Judicial, cada vez es peor, cada vez es peor. Digo, y no hay indicios de que esto cambie. Digo, fiscales, jueces, consejos de la dictadura, procurador, porque, digo, todo, todo, donde vos toques, es un escándalo, ¿no? Así es, Carlos, y por supuesto que esto no va a mejorar. Cuando los protagonistas son una banda de corruptos, mafiosos, como grandes sectores de la justicia federal, como los periodistas de los medios de comunicación más importantes, el propio gobierno, a través de su servicio de inteligencia, absolutamente todos corrompidos. Por supuesto que no hay ninguna posibilidad de que esto mejore. Lo que me parece que hemos centrado es en un proceso de, digamos, de visibilización de esto, de ya no hay retorno. Todo lo que, a ver, para mí es positivo lo que está pasando, porque no tiene ninguna posibilidad de recuperación con estos mismos personajes. Es decir, no se puede recuperar el Poder Judicial si no se cambian a la mayoría de los jueces y fiscales que hoy están en cuestión, digamos, ¿no? Pero me parece que es muy saludable para el país que estén expuestos, que estén a la vista de todos la inmundicia que son, la mafia que son. Y una cosa importante, Rodolfo, es cómo pone en escena a determinado periodismo disciplinado a los intereses de Mañeto, en este caso particular, que en el caso de Daniel Santoro. Cuando uno veía ayer salir de Dolores a Fantino y a Mangel, digamos, diciendo, nos enteramos de lo que nos hizo este tipo. Nos queremos morir. Tal vez así que ayer a la noche ni quisieron hablar, y al final... ...como la mecha que termina con eso, con la implosión de un sector importante de la justicia. Ahora, y desde el punto de vista institucional, me gusta más el análisis de eso. Ahora, lo que está ocurriendo con el periodismo es, la verdad que es patético, que Romina Mangel y Alejandro Fantino, con las disculpas del caso, se vengan a enterar ahora que Daniel Santoro es un sinvergüenza. La verdad que... Sabían que no es sinvergüenza, pero con los demás. No se imaginaban que eran con ellos también. Hace tres años que el programa de Alejandro Fantino se convirtió, no solamente en esa cloaca infame que es, sino que además es el espacio militante por excelencia, creo yo, de la televisión argentina, porque justamente va, trabaja sobre los ejes que más les interesan, los ejes de discusión pública que más les interesa cambiemos, la corrupción, las causas de Cristina, y la verdad que para que se enteraran quién es Santoro, estos dos periodistas, o en general, tenía que pasar esto, me da la impresión de que hay un problema muy serio, digamos, en la prensa argentina, porque en 2015, Santoro fue el de las fake news más grande hasta ese momento, que fue las cuentas de Nilda Garrey y Máximo Kirchner en el exterior. El mismo año le siguió la fake news más grande todavía del asesinato de Nisman. En el 2016, la fake news de Santoro fue la visita, la reunión de Cazanelo, Lázaro Báez y Cristina en Olivos. Es decir, digamos, es una persona que viene jugando con fuego desde hace muchos años, poniendo, llevando al límite toda la cuestión, no solamente la cuestión vinculada al honor de las personas, sino fundamentalmente la institucionalidad. Como dice D'Alessio, ha volteado gobierno, ¿no es cierto?, ahí en las escuchas. Y la verdad, a esta altura del partido, vengan a decir, me sorprendió o se vean sorprendidos por la clase de basura que es Daniel Santoro, y la verdad que me da un poquito de pena, digamos. En una situación similar... Y tampoco les creo, pero bienvenido sea, ¿no?, bienvenido sea lo que ocurrió. En una situación similar, y también aparecen estas desgrabaciones que tiene el juez, aparecieron Feima, Graña, Rodrigo Alegre, digo, también deberían ir a declarar que tiene que ver con estas cosas, porque Feima también está un poco apichonado, sabiendo que anda por ahí su nombre dando vuelta. Digo, todos saben el rol que cumplían estos muchachos, pero que ahora aparezcan dichos por este hombre D'Alessio, les corre frío por la espalda. Sí, es cierto. Aunque yo, mirá que, imaginate que a Feima, la simpatía que le puedo tener, ¿no?, a semejante miserable, pero entiendo, por lo menos hasta ahora, hay una diferencia en la situación de, por ejemplo, Feima y Santoro. Feima, Graña, Alegre, aparentemente, de momento, lo que tenemos es que D'Alessio era una fuente de ellos, ¿no? Por supuesto, a un nivel de irresponsabilidad muy grande por parte de los periodistas, de tener a semejante delincuente como fuente, y además, seguramente han trabajado, en todos estos años, como trabajó Santoro, escribiendo lo que le decía D'Alessio, sin importar, efectivamente, si era verdad, como ayer lo demostró, qué sé yo, en distintos, lo vi en distintos programas de televisión. Ahora, la situación de Santoro me parece, por demás, complicada, porque en cada uno de los hechos de extorsión que está investigando Ramos Padilla, y de espionaje, o sea, extorsión, en el marco de un espionaje ilegal, de seguimientos, etc., que, digamos, la situación de los casos de extorsión que les atribuyó, o les imputó Ramos Padilla a D'Alessio y a los ex-comisarios, en todos, Daniel Santoro cumple un rol central. Si ustedes leen las indagatorias de los comisarios, por ejemplo, en donde se detallan los hechos que se le imputan, en todos hablan de un protagonismo de Santoro, ya sea... Y que lo van a participar en los diarios, que va a salir en Caribe. Exactamente, exactamente. Ayer estaba mirando algo que... Lo que pasa es que hay tanta información, y toda la que falta, pero se te escapan cosas, además, decía ayer en algún programa, analizando el tema, que, digamos, en la causa de este traficante, que es el hombre que tenía una causa penal económico, y por la cual acaban de procesarlo a D'Alessio, digamos, en esta... El juez Rodríguez. Hay una nota gigantesca, doble página, no sé qué, de Santoro en Clarín, con un montón de información que supuestamente estaba en la causa, y era absolutamente falso. Qué va. Es decir, Santoro le decía, mirá a traficantes, a través de Clarín, nada menos, mirá todo lo que hay en la causa, básicamente, para que vaya y cierre, arregle con D'Alessio los 500 mil dólares que en ese momento le estaban pidiendo. Y además, después, después, sale el auto, o, digamos, al mismo tiempo, sale el autoaprosamiento de D'Alessio en la causa de esta contra traficante. Y el doctor, el juez Rodríguez, Luis Rodríguez, encuentra también un protagonismo de Santoro. En el caso de Feynman, aparentemente, hasta ahora, por lo que se conoce, sería una fuente, nada más. No formaría parte de la banda, pero la banda forma parte de Santoro. Rodo, ¿cómo te va? Mil Cíades. Hola. Vos sabés que todo esto lo sabemos, ya está, a pesar del esfuerzo que hacen los grandes medios por taparlo. Ahora, me parece que hay algo que es muy preocupante y que requiere una atención y una acción de parte de todos nosotros. Ayer llevamos acá una charla, ahora en un ratito vamos a comentarla, en la Comuna 6, ahí con María Ciudadana, estuvieron Carlos Rosanqui y Garrigos de Rebori junto con Sergio Burstein. Y me aparecía la preocupación por la defensa de de Alejo Ramos Padilla porque esta causa que el juez de Dolores está llevando de manera impecable en su investigación, en su proceder, está bajo el tironeo para sacársela de las manos y es muy probable que logren sacársela de las manos. Ahora, ¿qué hacemos nosotros ante eso? No hay una responsabilidad social, digo, esta gente, por ejemplo, desde el colegio de la calle Montevideo decide, ¿no? de una asociación civil deciden hacer una movilización para pedir sacar a un juez. Se lo merece, no se lo merece, pero van y movilizan, ¿no? Hacen la marcha de los paraguas para defender a nosotros, para defender a los jueces que hacen lo que tienen que hacer, no vamos a hacer nada. Bueno, mirá, en términos parlamentarios, acá, acá, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, hay que hacer algo, hay que hacer algo, hay que... Hay que movilizar, hay que salir a la calle. Bueno, hay que generar algunos esquemas de contención del juez. Desde el Congreso, en todo caso, desde la política y lo institucional, me parece que estamos tratando de hacer lo que debemos hacer, la bicameral de inteligencia, la bicameral del ministerio público, acá estamos luchando contra gente que no quiere saber absolutamente nada de abrir el juego en esta materia. Es decir, quieren cerrar el Congreso no solamente para legislar, sino para que no vaya nadie, ni el juez, ni los fiscales, que están todos obligados a ir por distintas leyes a distintos ámbitos, pero fundamentalmente las bicamerales. El juez, no me voy a dar una medida acertada, que fue mandar todo a la Comisión de Seguimiento de Organismos de Inteligencia. La macaná que la preside Juan Carlos Marino, ¿no? Sí, ahí vamos a dar una discusión, es muy difícil que den bolilla estos... Pero están todos los papeles ahí adentro, eso le da protección. Eso lo vamos a ver, eso no hay ninguna posibilidad, digamos, de que no... de que nos permitan, de que nos impidan, digamos, tener acceso, eso lo vamos a ver. El problema es qué vamos a hacer con esos papeles, si vamos a hacer, a iniciar una investigación en serio, cosa que estamos, para la que estamos facultados, por parte de la Bicameral, eso vamos a trabajar bien. Pero quiero ir a lo que planteaba Minsíades, la movilización callejera, la movilización en la calle, a ver, me parece que es una cuestión que hay que evaluar, no, no, yo no estoy tan seguro de que frente a cada episodio, digamos, de trascendencia, tengamos que poner en marcha movilizaciones, digo, no lo tengo claro, no lo tengo claro, y me parece, en este caso, no sé qué sería lo más conveniente para el juez, a mí me parece que la defensa institucional en el Parlamento, por ahora, es lo que más conviene. Ahora, hablando de Carlos Rosanqui y María Laura Garrigó de Rebori, que ya son jueces jubilados, digo yo, sus colegas, ¿no piensan hacer nada? ¿Todo no recae acá en la dirigencia política? Todo, después termina siendo el culpable, termina siendo los diputados y senadores que se rascan el higo, que cobran mucho y que no hacen nada. ¿Dónde están los jueces? ¿Dónde están los jueces acá participando de alguna discusión pública por este pochorno que está pasando, donde un fiscal, no solamente que se niega a declarar, no, ni siquiera fue a declarar, pide la nulidad de una causa que es una de las más importantes de la democracia. ¿A dónde carajo están los jueces? Claro, pero lo que pasa es que han sembrado que no salen a defender a sus colegas. Han sembrado, este gobierno ha sembrado el estado de terror, ¿no? O sea, recordemos, informemos para los que no lo sepan, recordemos para los que lo saben y lo tienen olvidado, la cacería de brujas que desató este gobierno, sobre todo los integrantes por ejemplo de justicia legítima. Así es, así es. Ahora, así como eso es cierto, también es cierto que si los jueces no ponen lo que hay que poner, se lo van a llevar puesto. Se lo van a incluir a ellos también. Uno va a llegar a los suyos. Hace tres años que vengo diciendo lo mismo, no van por los jueces de justicia legítima, van por todos los jueces. Y los que esconden la cabeza, como en este momento, mientras uno está poniendo lo que hay que poner ahí en una investigación que recién hablábamos de Feynman, el propio Feynman está diciendo que es un tipo serio y que está haciendo una investigación profunda y seria, digamos. Es decir, acá no hay ninguna duda de la integridad del juez Ramo Padilla y de la gravedad de los hechos. Yo quiero que los jueces donde están, donde están los jueces jubilados, los jueces en actividad, que salgan a defender este oprobio, esto que está pasando. Entonces, que no, a ver, que no nos tienen más la responsabilidad como si fuéramos la dirigencia política, los únicos que tenemos que hacer algo en este país para frenar estas locuras. No es que no... Lo que está haciendo desde hace tres años. Es que no es... Lo hablo en general porque lo conozco, conozco encima. Es que no es una cuestión ni de los jueces, ni de la dirigencia política, ni de la asociación X en particular. Es una cuestión de cómo nos damos el lugar para un reflejo social, para construir un repudio social a esta situación. Me parece que desde todos los actores tengo que decir esto es prioridad también. Esto es prioridad. Nosotros tenemos que salir al gobierno... O sea, que no quede Rodolfo Tailade solo gritando... No, no, entiendo esto. ¿Me explico? Estoy de acuerdo. ¿Cómo articulamos entre todos los sectores para plantear esto como un tema de agenda? Si de esto hay que salir a bancar y a jugar este partido porque es central. Entiendo y estoy de acuerdo, mis ciudades, pero... Está bien tu reclamo. Está bien tu reclamo. Digo, ustedes tienen la cara... Si no salen, los responsables son ustedes. Digo, y quienes viven ese clima o han vivido ese clima tiene una palabra también que decir en estas cosas. Digo, más allá del conjunto. Pero... Cierro. Dale, dale, cambia. Sí, sí, sí. No, te quiero decir dos cosas. Una vez decidimos hace un montón de tiempo el año pasado hablar una vez por semana del Poder Judicial. Y siempre nos quedamos cortos. Tienen tanto tiempo que podían hablar todos los días una columna... Uno de los días, sí. Digo, pero... Es gravísimo. Pero tengo una pregunta. ¿Este Santoro, periodista, ¿actúa solo o los compañeros que estaban en el diario sabían lo que hacía? ¿Algo que tiene que ver Morales Solá? ¿Se sentaba en algún momento para hablar con ellos? ¿Mañito no tiene nada que ver? ¿No sabía que este tipo que rol cumplía en su diario? No, eso por supuesto que... que lo dejaron que lo dejaron. ¿Y no hay una visita con Mañito? Que Mañito desconozca lo que... que desconozca lo... que desconocía lo que hacía Santoro. Sí. Es imposible. Es imposible. Primero porque Santoro hace 40 años que trabaja en Clarín y además es jefe de una de las secciones digamos que desde hace por lo menos 10 años es la sección clave del diario en su lucha contra contra nosotros contra Cristina que es la... también el caso de Luis de Lía la intención de meterlo en cana de Luis de Lía fue permanente tal vez así que cuando lo llevaron ahora fue tapa de Clarín en la foto de Luis de Lía presentándose en Comandoro Pi digo se la tenía jurada Sí, sí, sí no, no es un tipo absolutamente central en la estrategia de Clarín más allá de su mediocridad como periodista ¿no? Evidentemente yo no soy quien para obviamente para este eh evaluar si un periodista es bueno o malo pero claramente eh un tipo que escribe toda una nota por ejemplo la que hablábamos recién ¿no? de un tipo este supuestamente investigado por la justicia federal y y este y pone todas todas este cosas falsas porque se lo dijo D'Alessio eh no solamente es un es un mal periodista sino que además es un cómplice eh no yo creo agregar a Mañeto con toda la letra porque Mañeto debe saber que que este hombre Santoro actuaba así ¿no? no es que se se ocurría se encerraba en una oficina algunos periodistas tienen vida propia escriben su columna la publica y después se hacen cargo en el caso particular de Mañeto era parte del engranaje del grupo Clarín un engranaje central me parece claro bueno es es parte del dispositivo es central así que Mañeto olvídate no desconoce el resto de los periodistas algunos seguramente desconocían hay otros que no hay otros que no bueno Rodolfo por ejemplo por ejemplo Claudio Saboya por ejemplo Claudio Saboya en algún momento en algunos días voy a tirar alguna alguna precisión sobre Saboya eh así que pero seguro que no desconocía lo que hacía no conocía el pasado Rodolfo te agradecemos muchísimo por la comunicación chao Carlos un abrazo un abrazo Rodolfo Taylade diputado nacional como todos los viernes su columna del poder judicial AM740 ALTA RADIO